Número de Charanguita para todos ustedes, ¿verdad? Aquí en la Egoteca Cubanei. Bienvenidos a otras misión más de la Egoteca Cubanei. Bienvenidos a Egoteca, Egoteca Cubanei. ¡Voy por allá! ¡Voy por allá el pereje! ¡Que le toquen la llave! ¡Voy por allá! 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 ¡ Salvo, Silvia Cota M, Sergio Antonio Salinas Díaz, Don Hilo Máster, Ecochimito, Miguel Buendía, Víctor Jiménez, y todo Iztapalapa ya presente, Egotero Cubonel, Pedro Pérez, Vaya Palomo, y todo Guaracha, y todo Rancho Grande, Don Hilo Capito, Eduardo, Hernández Palomo, Vaya mi Camposo del Kiss, Música, Música Cubanei, Pablo César Carrillo, Gracias Pablo por conectarte con nosotros y compartir todos los videos, Alberto García Mandujano, Vaya Palomo, No te olvides, nos vemos en la Planada de la Bola, este domingo 6, en cuerdos sanideros, ecos de Colombia, piedros y troncudos de lado, a una cuadra de Metro Impulsora, este domingo, Música, Música de la Cosa, Música Costeña, Música Colombiana, Música, 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 Música Vamos a dudar A todos los dos amigos Que es un favor de conectarse Y que compartan este video Música como es Música Bien amigas y caballeros Esto nos dijo Número de charanguita para todos ustedes Esos números bravos, bravos de verdad Música